¡Lo sabía! ¡Esto va a ser 2! ¡Esto va a ser Goz! ¡Esto va a ser Goz! ¡Lo sabía! ¡Se me ha bajado todo! Estaba cachondo y de repente... Vale, a ver, lo vamos a calentar un poquito, ¿no? Han puesto por ahí que si una foto del Gozoguar... No sé qué, no sé cuánto, quiero decir... ¿Veremos por primera vez un gameplay de Gozoguar 2? Yo digo sí. Creo que va a ser una sacada de polla. ¿Por qué? El 1 ya es una sacada de polla. Técnicamente es de lo mejor que tiene la Play. De PlayStation 8 tienes el Demon's Soul, que gráficamente no está mal. Es más defectos, RTX, yo creo. Y tenemos el Horizon 2, que es el que mejor se ve. Gracias por tanto. Hace poco perdí a mi abuelo, pero contigo es como estar con él aún. No, no pongáis corazones. Yo creo que está trolleando, cabrón. Uy, esa música, ¿no? Esta música es muy Gozoguar, ¿no? ¡Pum! Se me lo gozoguar. Dicen que va a ser Goz, ¿eh? Venga, PlayStation, que esto es aquí muerta del asco. Déjame encenderte de vez en cuando, coño. Venga, full juegos, ¿eh? No quiero entrevistas ni pollas, ¿me oís? No quiero saber nada. Ni lo que te ha costado hacer el juego, ni de tiempo, ni nada, ni tal. No me cuentes historias. Enséñame gameplay. Trailer. Video games. ¡Pum! Trailer. War Premiere. Vale. Star Wars. Y puede ser que es un pepino, ¿eh? Now they're wielded. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. ¡Uuuh! ¡Empieza fuerte esto, eh! Esto empieza muy, muy top, ¿eh? Es un remake. No es remaster, ni boya. Es un remake, ¿eh? Esto es tocho, ¿eh? El voto de Dios. ¡Eh, la waifu! ¿Cómo se llama el juego de este, gente? ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El proyecto no sé qué, ¿no? El proyecto es Kiri. Me voy a dar como cajón que no cierra, ¿eh? Y al juego también. ¡Boss! Como mola, ¿eh? ¿Qué es? Me da buena su regato. ¡Bum! En diciembre, por favor. ¿Cuándo será esto? ¿Qué es la polla? ¿Qué es la polla? ¡Qué es la polla! ¡Ahí cabrón, no hay fecha! Que la otra no salió nada. Está basado en el DLC del Borderlands 2, que es el mejor. El que hace de... Hay un poquito de rol. Yo creo que está guapo. Ah, lo que es la música... Y los personajes y tal, es de juego mola. ¡Muy bien! Es muy guapo, ¿eh? Mucho hype. ¡Ah, bien! ¿Estás listo, newbie? ¿Final 16? Ok, se viene. ¿Estos son gráficos del juego? ¡Hostia, no! ¡Eh, le quito impastos! ¡Muy muertos! ¿Cómo se ve esto, no? Este es Quarence. ¿Qué es el Quarence? ¿Es el Fox Pocket? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Y, técnicamente, no la Tierra. Bueno, no lo que tú llamas la Tierra, por lo menos. ¡Suele a Dios, asojos! ¡Vámonos! Ah, sí, sí, es el Fox Pocket, ese. ¡Pinta que te cagas! ¡Pinta que te cagas! ¡Pinta que te cagas! ¿sí, no? ¡ bah, waters! ¡Pinta que te doces, eh? Oh bueno, esto hace muy un tentado de hacer más fuerte, la Tierra, si, simplemente, no olvides. Pues es, ¡es l kasih Youtube. ¡Pinta que se y testostera! ¡Es la Tierra y alba!, ¡Pinta que Solvente personas! ¡Oh bueno!!! ¡O bueno!!! Vale! ¡ went bien, Yo creepito alto dements con el... ¡Seges aquí lo que tenemos! Frey, no hay nombre para un demonio Yo soy el que buscas, el único y solo Tanta Scylla A ver, se ve bastante mejor, yo creo, que lo que vimos la otra vez, que se veía como la mierda No, que voy a ser un escón, cabrón, esto es el puto Rainbow Que lo han retrasado, salió este año, octubre creo, ¿no? Epic Games, a ver Gameplay y cinemáticas Eh, hostias, Alan Wake Remake Alan Wake Remake, cabrón Remaster Alan Wake, Alberto despierto en Latinoamérica, gente Pero es un remaster, no es un remake Vale, no confundir Gracias Chao, vamos Gráficos pochos, chicos Es un remaster, es lo que hay O sea, no, un remaster es así No busquen más, es un puto remaster ¡Hoy va! ¡Grande Fauto 5! ¡Pico! Eh ¿Un juego otaku me representa, cabrón? Es un juego que me llama la atención Con los FPS No lo sé No lo sé Me llama la atención O sea, tiene algo que, bueno A ver que ya Cuando he visto el puto Eidos Monreal Se me ha bajado todo Se me ha bajado todo Estaba cachondo y de repente ¿Es el Vampire este? No Vampire Bloodhound Este juego ya está O sea Por lo menos en PG Vale, aquí es donde son Ahora me pega una hostia al pollo Y lo destroza Lo mata, eh A ver, este juego Con un dos papeles Yo creo que me la gozaría, cabrón Eh, un cangrejo ¿Puedo ser Un cangrejo? ¿Me aburro, ha dicho? ¿Sí? A ver A ver Esto va a ser la polla de Insomniac O sea, esto va a ser la puta polla Este juego O sea, no he visto nada Pero va a ser la polla Tengo un presentimiento ¡Presidente! ¡Ostias! ¡Uh, los dos! ¿En multis? ¿Operativo? si se desea yo ese carnage ven o algo de eso me corro ahora mismo no lo sogaría dime lo sabia esto va a ser Dios lo sabia Esto va a ser Goz, eh, va a ser Goz, Venom 923, me muero, gilipollas, 923, yo estoy muerto, cabrón Coño Goz o War Preparaos Preparaos ¡Lo sabía! El hijo ya está mayor No, mayor, se sigue siendo un mierda Es el mismo gilipollas, niñado de mierda No, un poco más mayor sigue esta No, la guerra está llegando Mi historia no termina en hiding en estas bosques Debo estar ahí, descubrir quién soy, quién es Loki No permito que te compre un combate con Dios No quiero combate con nadie Solo quiero respuestas Y si esas respuestas leden a la guerra con Asgard Tal vez eso es lo que la madre quiere Los mercenarios como se ven Se ve mucho más ambicioso En cuanto a mapa En los momentos de crisis Panic no hace nada Parnicet Let it serve you Tear Tear Are you coming with us? Ha estado bien Yo estoy contento Le doy un 7 El ACB64 se fue Ya bueno Te la meto como un dios Los linkers están desactivando Yo estoy contento Lo debo Lo debo Lo debo Lo debo Gracias.